Comprobado, su botica BLV sigue siendo la preferida, la gente lo dice. Aquí es buenísimo. Claro, yo prefiero BLV. Yo prefiero BLV porque aquí no me cambian la receta. Porque toda mi familia compra aquí en BLV y yo también. Bueno, siempre vengo acá. Excelente. La preferida, botica León Velarde. Presión arterial, nebulizaciones, atención farmacéutica profesional. Le fraccionamos su medicina de acuerdo a su economía. Medicamentos a precios de laboratorio. Lo mejor en productos naturales. Prosta Airs Vida Infusión. Botica BLV. Avenida León Velarde 590. Puerto Maldonado.